Galicia ha sido la peor parada de domingos con casi 1.200 incidencias por inundaciones, desbordamientos y caídas de árboles que cortaron algunas carreteras. Las rachas de viento han superado los 180 kilómetros por hora y las olas los 14 metros. Con precaución porque claro, las olas están muy altas. En Asturias, numerosas incidencias también por viento y oleaje que mantienen activo el aviso naranja. Las rachas han alcanzado los 144 kilómetros por hora. Cae un andamio, una señal. Se van a hacer en casa moviéndose las ventanas, todo. En Cantabria, el 112 ha atendido unas 300 incidencias. El viento ha superado los 120 kilómetros por hora. Unas fuertes rachas de viento que en el País Vasco han provocado retrasos y cancelaciones de vuelos. En el mar, las olas han superado los 9 metros. Nunca habíamos visto un temporal así de agua porque venimos de Valencia. El temporal de viento y olas también afecta al Mediterráneo. En Baleares se han registrado olas de 5 metros. Peligroso tanto para el mar como para los edificios. Y en Cataluña, las rachas han llegado a los 142 kilómetros por hora. Hemos oído mucho ruido en las ventanas o en el viento. Un par de ráfagadas potentes. Domingos nos dice adiós, pero sigue el viento y el frío.